Después de unas largas vacaciones, los niños y adolescentes se preparan para el regreso a clases. Para algunos niños es sinónimo de alegría y reencuentro con sus amigos, y para otros puede ser un poco más complejo. En este espacio de psicología infantil entregaremos algunos consejos para un regreso a clases sin complicaciones. Bien, doctor, en casa estamos ya junto a Jorge Escudero, el psicólogo clínico infanto-juvenil. Bienvenido, Jorge, al programa. Gusto tenerte por acá. Hola, Claudio. Muy contento de poder compartir contigo y con los amigos y las amigas de Doctor en Casa. Jorge, vamos a hablar del regreso a clases. El regreso a clases de los alumnos de colegios, de liceos, de escuelas, de universidades, de institutos, a todos aquellos que ya tienen que tomar de nuevo ahí el cuaderno, el lápiz, la mochila y partir. Y claramente hay un cambio fuerte ahí, ¿no es cierto?, de haber estado relajados, con horarios mucho más laxos, más libres, a volver a ordenarse. Y hoy queremos que tú nos ayudes a aconsejar a estos jóvenes directamente a ellos, pero también a través de sus padres. Así es. Bueno, es una etapa de cambios, de novedades, de aprendizajes. Y como tú lo decías cuando hablábamos de distintos tipos de estudiantes, los universitarios, los que están en misión básica, los escolares, claro. Todas las experiencias y las interpretaciones que se tienen respecto del término de las vacaciones son especiales y son únicas. Por eso hablar de recomendaciones tan generales quizás no lleguen a todos, pero sí podemos tener en cuenta ciertas ideas relacionadas con este cambio tan importante que vamos teniendo donde se aproximan aprendizajes nuevos, se aproximan experiencias nuevas, crecimientos. Por ejemplo, pensemos en los estudiantes universitarios que iniciaron sus clases, por ejemplo, universitarias estando en pandemia. Y muchos de ellos están viviendo lo que es el regreso a clases presenciales el año pasado o este año. Entonces es algo nuevo y es una experiencia única. Entonces desde ahí vamos a hablar hoy día de algunas recomendaciones que podrían servir para ir avanzando en este proceso, haciéndolo más llevadero también. Correcto. ¿Cómo podemos partir o qué recomendaciones serían las que tú le podrías empezar a dar a las personas, Vida? Sí, bueno, lo que marca de alguna manera el término de las vacaciones y el inicio de las actividades académicas tiene que ver con el cambio en la rutina que tenemos, los horarios de levantarse, de acostarse. Entonces la primera recomendación que tenemos está centrada en ir estableciendo una nueva rutina, pero no específicamente cuando ya vayamos a ingresar a clases. Es decir, no intentar acostarse temprano justo el domingo antes del lunes cuando me toca levantarme temprano, ponerme uniforme o agarrar mi mochila y salir. Sino que idealmente tener un par de semanas, por ejemplo dos semanas, donde ya vayamos acostándonos a una hora más temprano, levantándonos a una hora similar a la cual nos levantamos cuando vamos a estudiar, teniendo rutinas que están centradas, por ejemplo, en la alimentación. ¿A qué hora voy a tomar desayuno? ¿A qué hora voy a estar almorzando? Precisamente porque si bien va a ser un cambio importante cuando nos toque entrar a estudiar, ese cambio se puede hacer mucho más difícil cuando entramos a clases y no tomamos desayuno porque no nos dio hambre o estamos con muchos sueños y desganados. Entonces desde ahí podemos ir ayudando a nuestro cuerpo para que paulatinamente se vaya adaptando a este cambio tan importante como es el cambio en los horarios. Por ahí tenemos una recomendación. Otra recomendación, la segunda, tiene que ver con las creencias que nosotros tenemos respecto del término de las vacaciones y el inicio del año escolar o el año académico. Porque no sé si te pasa, Claudio, o lo que nos pasa frecuentemente a todos, pero uno dice pasamos de la diversión a la lata, pasamos de lo entretenido a lo fome, a lo aburrido. Entonces nosotros podemos hacer ese matiz, aprender también es entretenido y durante vacaciones tú también aprendiste. ¿Te acuerdas que tú aprendiste a nadar en vacaciones? Y fue entretenido. Entonces, ¿por qué no hacer que este periodo de escuela, que si bien es presencial en la escuela, vamos a aprender contenidos, también puede ser entretenido? Porque acuérdate que a ti te gusta mucho, por ejemplo, jugar con tus compañeros. Porque acuérdate que tú ya pronto vas a estar de vacaciones, entonces, perdón, vas a entrar a clases pronto, entonces para tu cumpleaños podrías invitar a tus compañeros, que es distinto con los alumnos que estamos de cumpleaños en vacaciones que nunca invitamos a nuestros compañeros. A mí me pasó. No llegaron. A mí me pasó. Entonces, ahora nos estamos riendo, entonces nosotros podemos hacer esa mezcla, decir que, bueno, entrar a clases no va a ser estrictamente aburrido ni una lata, sino que podemos hacer que este proceso sea un proceso también entretenido. Ahí tenemos una segunda recomendación. Yo creo que una tercera recomendación que nos puede servir es hacer la reflexión, el analizar qué es lo que pasó el año pasado y qué es lo que me gustaría conseguir ahora. Por ejemplo, el año pasado sentí que siempre estaba estudiando tarde y eso me agotó, me cansó. Entonces, ahora, ya que tengo el temario y tengo el cronograma de las pruebas desde el principio de año, tengo el programa de la asignatura, a lo mejor podríamos comenzar a estudiar antes. A los más pequeñitos siempre hay que acompañarlos, hay que crear un hábito. Entonces, como familia vamos a saber que a fin de mes, de los cuatro hijos que tenemos, tres tienen pruebas a finales de mes, entonces nos vamos a preparar. Esto porque nosotros tenemos que hacer el detenerse y decir, bueno, hemos tenido descanso, pero ahora detengámonos para ver qué salió bien el año pasado, qué celebramos, qué nos tenemos que felicitar por lo que hicimos y qué de pronto terminó siendo un problema para nosotros. Tuvimos licencia, nos enfermamos, en invierno fue duro, en verano ya a finales de año hacía mucho calor y no teníamos ganas. Entonces, eso que quede como enseñanza para que ya no nos pille de sorpresa este año. Entonces, vamos creciendo en sabiduría. Y sobre todo, y una cuarta recomendación tiene que ver con los niños, sobre todo cuando, por ejemplo, se cambian de colegio o los niños que, por ejemplo, los niños que repitieron de curso, los niños que van a ingresar a prekínder, a kinder o a primero básico, sería bueno que también pudieran ir a conocer el establecimiento educacional, visitarlo. A veces los colegios abren antes, por supuesto que abren antes de que se inicie las actividades con los estudiantes o si los jóvenes van a entrar a la universidad, visitar la universidad, decir que son alumnos, a veces las universidades están abiertas. Entonces, ver el lugar para que finalmente, cuando les toquen las clases, sepan dónde están ciertas salas, cuál podría ser su curso. Entonces, desde ahí nosotros podemos ir creando esta instancia para ir ambientándonos con una nueva casa en la que nos vamos a encontrar durante el día. Exacto, exacto. Que buenas recomendaciones, fíjate, porque van estructurando una forma distinta de ver el ingreso, ¿no es cierto?, a las clases. Y a mí me pasa cuando tú, cuando estamos en esa fecha de como febrero y como ya se empieza a avanzar, ya se llega a marzo, mi hijo más chico como que anhela ver a sus compañeros de curso. Y eso es entretenido como, yo no recuerdo, por el colegio cuando llegaba a contar la historia de lo que hizo, lo que iba a contar, de las aventuras que vivió y todo. Hay una parte entretenida ahí, ¿no?, del reencuentro. Y eso es muy bonito, el reencontrarse con sus compañeros de colegio, que terminan siendo después, cuando uno ve ya en retrospectiva, los compañeros de colegio son con los que más cercanos, con los que convives más en el día a día después. Más que incluso con los de la universidad, no sé si te pasa a ti, pero como que los compañeros de colegio viviste algo tan lindo, que fue la infancia, el crecer como joven y todo, que hay un vínculo súper fuerte con tus compañeros de colegio. Exactamente, sí. Y se recuerdan de pronto los momentos lindos que se vivieron, los paseos, las travesuras de niños, de niñas. Entonces, ese es un espacio bueno donde uno puede ir diciendo, bueno, nos vamos a encontrar con los compañeros, mira, los viste poco. Entonces, desde ahí nosotros podemos ver qué es lo que ellos nos dicen que va a ser positivo. Y aquí siempre hay que tener una señal de alerta, porque puede ser que en los periodos previos al ingreso a clases, por ejemplo, las primeras semanas, perdón, las últimas semanas de vacaciones o las primeras semanas ya del inicio del año académico, puede ser que para aquellos niños y niñas que hayan vivido malos tratos o acoso escolar el año anterior, sea un periodo difícil para ellos. Entonces, ahí aparecen los dolores de estómago, los dolores de cabeza, el llorar, el decir que no quieren estudiar, que no quieren ir a clases. Entonces, nosotros en una de las recomendaciones decíamos, veamos la tercera recomendación, veamos lo que pasó el año pasado. Ese puede ser el momento para decir, ¿será que te sentiste mal por algo? O de pronto alguien en el colegio, algún adulto, te dijo algo que a ti te hizo sentir mal, te dolió el corazón o te dolió tu cuerpo con lo que te dijo o con lo que he dicho. Entonces, hay que hacer esa salvedad para decir que, bueno, como las agresiones pueden estar, nosotros también debemos estar atentos a eso. Yo tenía una actividad, Claudio, y ahora también nos ven. Porque, bueno, ustedes van a ver en su pantalla completa la foto, pero yo tengo una actividad que les puede servir a la familia y que tiene que ver con tomar una foto de nosotros, de los adultos, las adultas, de cuando eran pequeños. Por ejemplo, aquí yo estaba en el colegio. La foto muestra que yo estoy listo ya con mi uniforme, mi corbata, y mi mamá me peinó, me levanté súper temprano, pero yo duré en el colegio cinco minutos y después me fui. ¿Cinco? A cinco minutos porque yo no sabía qué era ir al colegio. Yo me levanté un día lunes en la mañana temprano, mi mamá me vistió, me fueron a dejar todo y yo no me quise quedar, me puse a llorar y salí el escándalo y me tuvieron que regresar. Entonces, uno dice, bueno, lo vamos a intentar después y vamos a cambiar la estrategia. Entonces, veamos las fotos de cuando nosotros recién entramos a la universidad o las fotos de cuando nosotros recién entramos al colegio, porque puede que estén esos registros. ¿Qué me hubiese gustado que me dijeran en ese momento? ¿Qué me hubiese gustado que hubiese sido distinto? Entonces, después mi familia cambió la estrategia. Entonces, me decían, vas a ir al colegio, ahí están las educadoras, la educadora se llama así, van a haber niños con los que mismo, con los que tú juegas acá, algunos van en el colegio, entonces te vas a poder preparar y vas a aprender. Y luego, realmente a mí me encantaba ir al colegio. De hecho, yo recordaba hace poquito que yo era día miércoles y decía, pucha, pero ya estamos a mitad de semana, se me va a acabar la semana, me voy a aburrir y yo quiero ir al colegio. Entonces, desde ahí podrían hacer ese ejercicio. No sé cómo recuerdas tú tu periodo escolar, Claudio, a lo mejor. Sí, a mí me encantaba ir al colegio. Yo llegué al colegio porque ya tenía unos primos que estaban en ese colegio. Entonces, tenía como ese apoyo de tener a mis primos en el colegio. Me sentía como un poquito más seguro que estaban mis primos y eran primos grandes. Entonces, era como que tenía esa producción de los primos. Y la dinámica del colegio, yo salí de Luis Campino, cuando Luis Campino estaba ahí en la Alameda, en el centro. Y no, fue como sentirme muy acogido en una familia. Entonces, me encantaba. Además que participé en cuánta actividad había en el colegio. En la pastoral, en los misiones. En cuánta actividad estaba metido yo ahí en deporte, en muchas cosas. Entonces, fue muy rico porque era como el patio de mi casa después de la tarde. Porque me quedaba a hacer muchas cosas. Entonces, nada, yo creo que en la medida que uno se va encantando con el colegio, y súper importante lo que tú decías, lo normal es que los niños se encanten con sus compañeros, con las actividades, que el colegio sea entretenido. Eso es lo más habitual. Hay que parar las antenas y poner mucha atención en cuando el niño empieza a generar un rechazo, justamente, a ir a compartir con sus pares, con niños que normalmente los pasan muy bien. Y tenemos que encender ahí la alerta. Me parece súper buena esa alerta, ¿no es cierto? Sobre todo en estos periodos de entrada a clase, si los niños ya empiezan a manifestar un rechazo muy grande porque sienten que lo están pasando mal, pucha, súper importante parar las antenas y poner mucha atención. Así es, Claudio. Ahí para que este proceso sea amable con ellos y con ellas y con la infancia. Y bueno, los colegios también ponen mucho de su parte en cuanto a darle la bienvenida a los niños, en cuanto a presentar a sus compañeros. Así es que la familia también le puede pedir ayuda ahí a los profesores, profesoras o al equipo de convivencia escolar o psicosocial porque ellos también podrían ayudar para no estar solos en él. Así es. Jorgito, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día en Doctor en Casa. Mil gracias por los consejos que nos trajiste que son muy útiles para toda la comunidad que nos sigue en Doctor en Casa. y recordarle a las personas que mi querido amigo Jorge tiene su página, tiene su red, se llama Psicólogo en Casa y pueden ustedes visitarlo, preguntarle y dialogar ahí con Jorge para que tengan alguna orientación más cercana con nuestro querido psicólogo clínico Infanto Juvenil, Jorge Escudero. Jorgito, que tengas una excelente jornada, Jorge, que te haya muy bien y esperamos vernos pronto por las pantallas aquí de Doctor en Casa. Un gran abrazo, Claudio. Hasta la próxima. Esperamos que estos consejos sean útiles para el regreso a clases. Si quiere volver a ver este segmento lo puede hacer, por supuesto, nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos con más programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!